¡Hola girasoles! Hoy os quiero confesar que me está costando mucho grabar vídeos porque no encuentro un día que yo diga, venga, que hoy te da la energía. Me está costando mucho estos días intentar dormir porque, bueno, sigo con mucha medicación a raíz de la operación del pie y no consigo dormirme antes de las 5 o las 6 de la mañana y no, da igual lo que haga, da igual la rutina que lleve, da igual que esté un día sin dormir, que dices, ah, hoy no has dormido, bueno, seguro que a las 9 o las 10 ya está frita. No, no, me pueden dar a las 3 de la mañana y seguir despierta. Y esto me está costando mucho trabajo llevarlo bien, entonces para hacer un vídeo necesito tener una energía que no encuentro, no encuentro. Mira que lo intento, pero pienso todos los días, venga, mañana puedo, no sé qué. Ay, pero no me sale, me cuesta mucho, así que si desaparezco, que sepáis, porque no me da la energía. Pero bueno, hoy os quiero contar que os habrá sorprendido el título de salir del armario porque yo creo que en las enfermedades raras para contar que tienes una enfermedad rara también es una forma de salir del armario y hay que tener mucho cuidado con a quién le cuenta que tienes una enfermedad rara. Esto viene porque es algo que me ha ocurrido también con la operación del pie. Yo ahora lo pienso y digo, ostras, como mañana me tenga que operar de algo, no se va a enterar nadie. Y por supuesto no lo digo aquí por el canal de YouTube, no lo digo por vosotros, que me habéis mandado muchos mensajes de ánimo, pero eso es lo que hay que hacer, mensajes de ánimo, no de atosigar a la persona que está con malesciente. Entonces, lo que me quiero referir, que aunque no se lo diría a nadie, es que la gente espera que tú estés bien. Cuando tú dices, me pasa esto, es decir, me pasa esto, pero hay que encontrar una solución y hay que arreglarlo. Y si tardas mucho en arreglarlo, eso no entra en la cabeza de la gente normalmente. No, porque yo me he dado cuenta con esto del pie. Es que me ha pasado como al principio de la enfermedad, cuando yo empecé a decir qué era lo que me pasaba. Yo nunca se lo he ocultado a nadie. Siempre, si me han preguntado, lo he contestado, según quien me haya hecho más o menos preguntas. Lo que sí me he dado cuenta estos días es eso, que la gente quiere que tú tienes que estar bien. Y cómo estás y hoy te encuentras mejor, te duele más el pie, te duele menos el pie. Pues hombre, me han rajado el empeine y me han abierto el empeine y me han metido ahí una alambrada, como me dijo el otro día una amiga, que me encantó. Es verdad, es que es una alambrada. Pero yo encantada porque así está mi hueso sujeto. Pero si me han abierto el pie, ¿cómo voy a estar mejor en una semana o en dos o ni siquiera en seis? O sea, yo cuando os he dicho que he estado las seis semanas encerrada en casa sin salir, bueno, pues ahora llevo dos semanas más o menos que sí que puedo salir, pero salgo muy poco porque necesito, yo sigo necesitando mi descanso de la esclerodermia, el pie sigue en recuperación. Esto, aunque yo tuviera que estar seis semanas de reposo, esto no se cura en seis semanas, esto no llega la semana cinco y seis días y está mal y la que hace cinco semanas y siete días, o sea, ya seis semanas y ya de un día para otro el pie está bien. Esto no es así. Y que te estén constantemente preguntando, estás mejor y estás mejor y puedes andar y puedes salir, porque esa persona se cree que te va a llegar un mensaje o a lo mejor piensa que te pueden llegar dos o tres, pero no sabe que te están llegando 50 y no, de verdad, que no me refiero a vosotros, porque a mí vuestros mensajes me llegan por aquí por YouTube o me llegan por Instagram, no son 50 mensajes que me lleguen al WhatsApp. Y con esto que os he contado del pie roto, bueno, pie roto, pie recuperado ahora, os digo que me trajo al recuerdo el principio de la esclerodermia, porque yo no lo he querido ocultar nunca, a mí me dicen, oye, ¿qué te pasa? No sé qué, las manos moradas, tal, no sé cuándo, las manos moradas siempre han sido lo más visible en mí. Y claro, pues yo lo contaba y era de, bueno, pero es una enfermedad crónica, bueno, pero crónica qué, crónica, crónica que la vas a tener para siempre, que no se quita, o sea, voy a seguir mal y es degenerativa, o sea, que voy a ir a peor y no tiene cura, ¿cómo no va a tener cura? Y dice, hay muchas, muchas, muchísimas enfermedades que no tienen cura porque son minoritarias, pero eso son enfermedades raras. Oye, pero eso, eso que entre aquí parece imposible, que yo creo que a lo mejor que te lo digan de primera puede ser sorprendente, pero que no quepa en la cabeza no lo entiendo. Así que con el pie me ha pasado lo mismo que me pasaba al principio de decir que tenía enfermedad, que me encontraba, bueno, con la enfermedad creo que fue incluso más exagerado, porque yo me llegaba a encontrar 200 mensajes, 200 mensajes de whatsapp, para preguntarme cómo estoy cada mañana, ¿sabes? Que yo contestaba al mensaje de mi novio, al mensaje de mi madre y al resto del mundo pasaba de ello, pero que pasase de ello no se quitaba la notificación de que había ahí ciento y pico de mensaje, o cuando le contestaba a mi madre veía que tenía un montón de personas que me habían escrito. ¿Y quiénes son esas personas? Personas. Personas que hay en tu vida. Porque no eran mis amigos. Mis amigos saben que yo necesito tiempo y espacio, pero yo y cualquiera. Lo que no necesita una persona recién diagnosticada de algo o tras una operación es encontrarse con su móvil a reventar de mensajes cada día. Y si encima no contestas, que te digan, oye, ¿por qué no me contestas? Oye, ¿qué te pasa? Hoy te encuentras peor. Pues sí, me encuentro como una mierda, pero me encuentro como una mierda cada día. Porque cada día de mi vida mi cuerpo me hace sentir fatal y con un dolor tremendo. Y si yo no me levanto hasta las 3 de la tarde, pues no me levanto hasta las 3 de la tarde. Y tu mensaje solo me está agobiando. Bueno, pues toda la gente no le entra en la cabeza. Os lo estoy contando porque estoy segura de que muchas veces os habéis visto en esta situación. Y para los que tengáis recientemente un diagnóstico de esclerodermia que estéis prevenidos. Cuando sales del armario de las enfermedades raras y cuentas que tienes esclerodermia, esclerosis sistémica, fibrosis pulmonar, síndrome de reinado, lupus, también conozco muchos casos de lupus porque hay muchas cosas de lupus parecidas a la esclerodermia. Yo creo que se puede esto generalizar un poco en el contexto de cualquier enfermedad rara. De primera vez se te va a quedar todo el mundo mirando raro. Los raros son ellos. ¿Por qué me miras así? O bueno, mírame así pero 5 segundos, no toda la conversación, ¿sabes? Si no te interesa no me preguntes. Yo tengo por un lado mis amigos que mis amigos saben que lo mal que me encuentro, el espacio que necesito y que no se me puede agobiar, no se me puede agobiar porque no estoy bien. No es tratarme de otra forma. Tener dos dedos de frente de cómo tratar a una persona que está pasando por un procedimiento muy complicado y que este procedimiento complicado no va a durar tres meses ni seis, va a durar toda su vida. Hay otro tipo de personas que son los que te hacen un millón de preguntas, pero un millón, pero se muestran escéptico a todos y al final realmente no te van a creer y te dicen, bueno, mejorate o algo así, ya sé, en unos meses vas a estar mejor. ¿Pero qué te acabo de contar? ¿De enfermedad degenerativa crónica, destructiva, quimioterapia? ¿Qué te acabo de contar? ¿Para qué me haces el esfuerzo de hablar? Si no me vas a escuchar. Y por otro lado hay otro tipo de personas que te van a agobiar mucho a mensajes, mucho, pero con cariño, sí, pero también con pena. Vas a acabar de la pena y más. Qué difícil es que no te tengan un trato distinto, pero que sean respetuosos. Yo creo que eso solo lo consiguen las personas que realmente te conocen bien. Para estas personas no es fácil cómo dirigirse a ti, pero es que para mí tampoco es fácil gestionar mi enfermedad o gestionar mi vida. Es que yo llevo cinco años en un proceso de aprendizaje, de intentar llevar esto lo mejor posible cada día. Que esto es un trabajo muy duro de 365 días, 24 horas, en el que no paras ni un segundo, ni siquiera cuando estás en la cama intentando dormir y no duermes. Por lo general hay muchas personas que van a cambiar el trato contigo. Ellos sabrán. Yo creo que los amigos reales son los que te tratan como te trataban antes. A principios de la esclerodermia a mí me dijo mi médico de cabecera de Sevilla que yo necesitaba paz y que necesitaba tranquilidad para poder luchar contra la esclerodermia. Es que te hace falta mucha energía para pelearte y encima la enfermedad te roba esa energía. Espero que me hayáis entendido el mensaje con este vídeo, que tengáis mucho cuidado a quien le contáis que tenéis esclerodermia. No deis explicaciones innecesarias que os agoten porque eso no va a servir de nada, solamente para que os canséis, os frustréis, a la otra persona le va a dar igual. Contárselo a quien realmente quiera y se preocupe de vosotros, y a los demás. Que hagan su vida como quiera, pero que a vosotros os dejen en paz. Espero que os haya gustado el vídeo, os irá a soler. Si es así, ya sabéis que os agradezco mucho que le deis a like. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones al respecto. Si os ha sucedido esto como a mí, de que os agobien a preguntas sobre la enfermedad y que luego pasen de vosotros, o que os hayan agobiado en un periodo de tiempo en el que necesitabais estar más descansados, suscribíos al canal, el que aún no lo haya hecho, y nos vemos la semana que viene. Bye bye, girasoles.